El día 2 de junio vamos a tomar una decisión fundamental para nuestro país. Le vamos a entregar la educación de los niños y niñas mexicanas a quien sabe pegar chicles, a quien vive de la fantasía y tiene que firmar con sangre cuando su palabra no vale, como es Ochil Galvez, o queremos una mujer científica, académica, una mujer, insisto, preparada hasta con un doctorado, una mujer seria como es Claudia Sheinbaum, quien además de que ya tuvo estos resultados que comenté en la Ciudad de México, también está trabajando en una educación para todos. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos de maravilla. Les saluda su amigo Alex Sabido, transmitiendo para Vecino Político el día de hoy, sábado 23 de marzo del 2024. Amigos, Gaby Cuevas se enfrenta al señor Aurelio Nuño, ese que no sabe leer, pero bien que le sirve a los piranistas en este momento, sobre todo porque este debate fue en ADN 40, que es obviamente empresa del señor Ricardo Salinas Pliego, quien podemos recordar que cuando salieron los libros de texto, él dijo que eran libros comunistas, que eran libros que nos iban a llevar a la desgracia total, que es el mismo argumento o la misma línea que sigue Aurelio Nuño en este debate. Gaby Cuevas se echó los ataques de Aurelio Nuño porque él utilizó ese pasado de Gaby Cuevas para decirle y reprocharle, tú votaste a favor de la reforma. Pero ella bien le contesta, pues sí, pero cuando se hizo la reforma educativa, la mayor parte del PRIAN votó a favor, por eso es que se tumbó la de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, eso es solamente parte del encontronazo que tuvieron, y al final Gaby pregunta, ¿qué quieren? ¿Una presidenta que lo único que sabe hacer es pegar chicle bajo la mesa? ¿O una presidenta con mucha educación, preparación y experiencia? Checas del siguiente debate, mis amigos, disfrútenlo. Es un modelo que lo que busca no es la libertad, eso no es cierto, es un modelo que lo que busca es el control y la dominación. Decías sobre la reforma educativa del gobierno, por cierto, por cierto, reforma educativa que tú votaste a favor con su senadora. Esa reforma, esa reforma decía, no tenía el apoyo de los maestros ni de la población. Debo hablar con cifras. La reforma educativa en el año de 2018, cuando concluyó nuestro gobierno, tenía 70% de aprobación con encuestas publicadas, las podemos mostrar, y entre los maestros tenían aprobación del 60%. Totalmente contrario a lo que ocurre actualmente con el modelo, eso sí ha sido rechazado por padres de familia, por la mayoría de la población, y por la mayoría de los maestros, no por los líderes, que son a quienes han vuelto a consentir y les regresaron el control de la educación. Gaby. Primero, yo nunca dije que se hubieran hecho bolas, yo creo que faltó explicar, y lo voy a hacer yo puntualmente. El modelo de la nueva escuela mexicana se hizo con una consulta amplia, no diseñado desde la centralización de la Secretaría de Educación Pública. En este proceso sí participaron maestros, en este proceso sí se permitió que mandaran contenido, sí se tomó en cuenta quienes están en las aulas con los niños. Aurelio, seamos honestos, la realidad, y lo digo con datos muy concretos, echar para atrás la reforma educativa del sexenio pasado contó con 381 votos a favor, solo 79 en contra, ni siquiera el PRI defendió esa reforma educativa que se hizo en el sexenio del presidente Peña Nieto. Voy a la pregunta en concreto, hablar de infraestructura educativa. Sí venimos de una historia de enorme rezago en infraestructura educativa, de un rezago enorme que se hizo en gran parte por la corrupción que mandaban esos fondos a los estados, decían que estaban arreglando escuelas y nunca le llevó a la gente. O el nuevo modelo que se implementó en este sexenio, incorpora a los padres de familia para que ellos puedan precisamente monitorear y decidir en conjunto cómo se aplican esos recursos. ¿Quién mejor que quien está llevando a sus hijos a esa escuela va a poder decir qué les hace falta? Si hay que invertir en aguas, si hay que invertir en pupitres, si hay que revisar cómo está la infraestructura gerente del inmueble. Esa parte es muy importante. Ahora bien, insisto, decidiremos quién va a definir en gran parte las políticas educativas de nuestro país. Del lado de Claudia Shebon tenemos hechos muy concretos. Resultado, ahí está por ejemplo los 294 pilares, Juntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes de la Ciudad de México, que hoy no solo son centros comunitarios, sino que además también complementan la educación formal de la escuela. Y a ver, por cuestiones de tiempo, y para que nos sigas platicando también de estas propuestas, la reforma educativa del sexenio partado entre las propuestas y los cambios de esta administración, que puede o no representar una continuidad en caso de titulación que hubiera llegado a la presidencia, pero lo necesitamos en la noche, la prueba PISA y México ante el mundo con los alumnos y con la preparación sigue cayendo. Más allá también de los debates y de lo que ocurrió en el pasado y demás, tenemos que preparar a los niños y a los chavos para un futuro en el cual la programación, la tecnología, la inteligencia artificial, el emprendimiento y muchos otros temas, habrá que ser fundamentales en un momento conectado y no estamos yendo para allá. Sin duda. Y mira, y otra vez parte del problema es el modelo. Ahorita, Gaby, echaste un rollo, pero no pudiste contestar el problema del modelo de alfabetización, el problema de los libros de matemática, el problema del modelo educativo. Y fuiste por el lado de la consulta. Pésame decirte que ahí también te pasaron menos, ¿verdad? No existió consulta. No existió consulta del modelo educativo del gobierno actual. Que cuando se les pidieron los datos de transparencia, decidieron reservar. No existió. Esa fue su consulta. Pasaron mal esos datos. Nosotros sí hicimos una consulta, están los datos plenamente abiertos. Pero sigamos con los otros temas. ¿Por qué? El problema de tener una educación para el control y no para la libertad está, por supuesto, en el modelo educativo. Está en los planes de estudio que acabamos de plantear, que vemos que no hay una respuesta ante ello, porque la realidad es contundente. Está también en los docentes. Los docentes en la reforma anterior fueron liberados del control y del yugo de los líderes sindicales. Líderes sindicales que controlaban su ingreso en el magisterio, que controlaban sus ascensos, controlaban sus cambios de escuela. Un cambio de eso era la peor práctica que puede existir y entelar este bien a los otros movilizantes políticos. Ya, 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 ya. Y eso se acabó. Y este gobierno le regresó el control a los líderes sindicales, le regresó el yugo a los maestros. Infraestructura. Este gobierno presume que gastó 80 mil millones de pesos en infraestructura. Y el gobierno anterior fueron 135 mil millones de pesos. Escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo que tú defendiste, Galicia. Estabas a favor de las escuelas de tiempo completo. Lo dijiste. Lo tienes por ese punto. Y este gobierno ya desapareció. Me parece que es indefendible poder seguir en ese modelo educativo. Hay que cambiar y hay que regresar a un modelo educativo a favor de la libertad. Un minuto conciliario. El día 2 de junio vamos a tomar una decisión fundamental para nuestro país. Le vamos a entregar la educación de los niños y niñas mexicanas a quien sabe pegar chicles, a quien vive de la fantasía y tiene que firmar con sangre cuando su palabra no vale, como es Ochil Galvez. O queremos una mujer científica, académica, una mujer, insisto, preparada con un doctorado, una mujer seria como es Claudia Shebao, quien además de que ya tuvo estos resultados que comenté en la Ciudad de México, también está trabajando en una educación para todos. Y aquí es muy importante decirlo. Y que podamos garantizar que todos aquellos egresados de secundaria tengan una preparatoria a la que puedan estudiar. Y tener también universidades donde podamos ampliar la cobertura hasta más de 300 mil estudiantes adicionales de los que hoy existen. Y dos temas son muy importantes. Uno, educación inicial. Y dos, sí, las escuelas de tiempo completo que se irán empleando de forma paulatina, incluyendo todo un sistema de cuidados para ellos. La verdad es que muchas gracias, Avelio, muchas gracias por la seminario. Muy bien, mis amigos, pues allá escucharon el encontronazo entre Gaby Cuevas y ese señor Avelio Nuño, quien, insisto, utiliza la línea que le dio, seguramente, Ricardo Salinas Pliego. Di que el modelo nuevo de educación es solamente para controlar y dominar a los niños. De verdad, son bajezas tremendas de ellos. Y lamentablemente, Gaby Cuevas es, pues, un ejemplo, quizá, de lo mal o de lo feo que es haber pertenecido al PAN. Por eso, Avelio Nuño se cuelga de esto para reprocharle y decirle, pues, es que tú votaste, es que tú estuviste a favor, es que tú, es que tú. Porque, pues, ella en el pasado perteneció a las filas del PAN. ¿No ven que estar con los panistas siempre trae malos dividendos? Cero, cero con estos individuos, cero con el PRIAN. Ahora, pues, Gaby Cuevas está defendiendo la cuarta transformación, es vocera de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya sabiendas de que la iban a atacar entre todos, porque hasta escuchamos a uno de los supuestos moderadores, ahí se le fue encima a Gaby. Sabemos, es ADN 40, no hay que olvidarlo, es parte de Ricardo Salinas Pliego, ella aún así decide ir, presentarse, dar la cara y defender a este proyecto de la cuarta transformación. Pues, vecinos, hasta aquí el video. Como siempre, les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio. Les deseo a todos un excelente fin de semana y nos estaremos viendo mañana en un siguiente video.